La compañía farmacéutica Bristol Myers Squibb ha organizado la tercera edición de la reunión de expertos ONCONET. Bajo el lema de lo imposible es posible, en inmunoncología ha reunido a más de 150 expertos nacionales e internacionales para debatir sobre los últimos avances en terapias inmunológicas. Yo diría que la inmunoncología ha aportado esperanza. Esperanza. Por primera vez estamos empezando a hablar de la posibilidad de poder curar pacientes a pesar de tener metástasis de su cáncer renal primario. Se pone a prolongar de una forma indiscutible la supervivencia de los pacientes y sobre todo con un aumento de la mejoría de la calidad de vida. Veremos en un futuro hasta dónde llegamos, pero desde luego que es un canto a la esperanza. Los participantes han podido actualizar conocimientos en cuanto a la aplicación de la inmunoncología en cuatro tipos de cáncer difíciles de tratar. Melanoma, cáncer de pulmón, cáncer renal y cáncer de cabeza y cuello. No todos los pacientes se benefician, pero hay un número significativo de pacientes que se benefician, que la enfermedad se controla, que el control sintomático es mejor, que disminuye el tamaño y que el paciente vive más. La medicina de precisión, los retos actuales y futuros, las actualizaciones de tratamiento y las terapias estratégicas han sido las áreas de debate durante el transcurso del encuentro. A partir de ahora esperamos que este beneficio que hemos tenido en pacientes recurrentes y metastásicos se pueda también llevar a los pacientes en estadio curable y que puedan tener menos secuelas que las que están teniendo ahora. Los próximos pasos en el tratamiento del cáncer se enfocan en el uso de la medicina de precisión y la combinación de fármacos inmunoterapicos entre sí o con otro tipo de terapias.